Y me adelante. Señor moza, ya viene el 14 de febrero y tienen que tener un cuerpazo para impresionar a su novio, esposo. Así que necesitamos una colchoneta para bajar esa pancita que no nos sirve. ¿Estamos listas, chicas? ¡Sí! Perfecto. Ahí donde estamos, en esa colchoneta, nos vamos a acostar. Si tiene una mancuernita, la agarra. Si no lo hace, con su propio peso. Nos colocamos en esta posición. Oye, con una botella, señora. Exacto, con agüita o con arena. Exactamente, vamos de izquierda a derecha. Esto nos va a ayudar. Exactamente, también podemos usar latitas. Con latas o con bidones de grado. Con un ladrillo, señora. Con lo que usted quiera, señora. Póngase creativa. El chiste es ejercitarnos y hacer ejercicio. Mira, aquí estamos trabajando el abdomen y también nos ayuda a marcar la cintura. En esta posición, exactamente, es un poquito incómoda, pero esto nos va a ayudar a eliminar esos rollitos que tanto nos molestan. Bueno, pues aquí con este ejercicio se van perfectamente bien. Así como lo está haciendo Diana, vamos a hacer esto cuatro veces por 30 segundos. Ponga el cronómetro en su casa para que lo puedas hacer mejor. Ahora, vamos a hacer la planchita lateral. Sí, te va a dar calambres, pero es normal, Isa. Tú síguelo, hombre. Mira, elevamos y bajamos y subimos. Para las señoras que están más fuertes, pueden agarrar una mancuerna y hacemos esto con el peso. Exactamente. Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Bueno, sí, yo también nos amale bien. También, también queda. A ver, Isa, ponte, te checo. Aquí estamos para corregir la postura. Mira, nada más así, bajas, subes, bajas, subes. ¿Estás con un tres? Bajas, atrás, atrás. Bien, inténtalo. Venga, Vale. Eh, no, no, no. Eso. Tras, atrás. No, no, no. Lateral. Así no. Estira tus piernitas, mami. Es que no puedo contigo, Vale, mía. Estira. Estiralo, estiralo. Estiralo, lateral. Exactamente. Así. ¿Me tratas como una muñeca? Subes y bajas. Subes y bajas. Esto lo puede hacer el 14 de febrero con su pareja para hacer ejercicio. Pero espérate más. A ver, todo sea para que lo hagas bien. Dale. Me tienes miedo, ¿verdad? Dale, subes, bajas. Sube, bajas. ¿Cuál miedo, hombre? Así te da miedo. Oye, señora, no, a ver, por ahí en casita. ¿Está lista usted para llevar su rendimiento deportivo al siguiente nivel? ¡Sí! Bueno, pues no deje que la deshidratación le pide a cumplir sus metas porque Yuyo te acompaña en todos sus entrenamientos al mantenerte hidratado con sus electrolitos en polvo. De sabores morazul, uva, naranjada y jamaica con cero azúcar y cero calorías. Desde solo a 7 pesos el sobre los puedes encontrar en Soriana, Farmacias Benavides, H.E.V., 7-Eleven, City Club, Casa Ley, Farmacias ABC y Amazon. Descubre cómo Yuyo te puede ayudar a alcanzar tus objetivos con cada trago porque hidratado no te rajas. Esto fue El Vivaldi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!